¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir buscando el aire acondicionado de San Francisco I'm in San Francisco It should be 65 degrees there Vamos a ir buscando el aire acondicionado de San Francisco Vamos a ir buscando el aire acondicionado de San Francisco I'm in San Francisco Así que espero que les haya consultado este nuevo video De la ciudad de Dublín Aquí en el restaurante de Puris Y espero que se suscriban al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!